Y es momento de continuar con toda la información del pronóstico del tiempo en este miércoles ya a mitad de semana y el día de hoy continúa un ambiente muy fresco en nuestra ciudad de Monterrey. Esto debido al sistema frontal número 35 de la temporada que ya se localiza sobre el noreste de la República Mexicana afectándonos y esperamos que ya para mañana las temperaturas estén muy bajas, así que a prepararnos por supuesto. Pero mientras tanto aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro ya marca 16 grados centígrados, predomina un cielo despejado, muy escasa nubosidad, en esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene muy baja en el 27% y la presión marcando los 1021 milivares para el día de hoy. Esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar inclusive 20 grados centígrados, excelentes condiciones para el día de hoy. Sin embargo ya para mañana vienen temperaturas muy frías, valores mínimos que estarán oscilando entre los 4 y los 6 grados centígrados. Estas condiciones para mañana jueves, inclusive el viernes también y el sábado se van a extender. Tenemos la probabilidad de lluvia para viernes y sábado alrededor de un 20%. Si va a tener algún evento al aire libre, tómenle en cuenta que existe la probabilidad de lluvia en nuestra ciudad. La máxima se va a elevar desde los 17 hasta reportar inclusive 18 grados centígrados. Esperamos que ya para el domingo nuestro cielo comienza a despejarse dejando excelentes condiciones de cielo. Sin embargo continuarán las bajas temperaturas, valores mínimos de 9 grados. La máxima se eleva hasta 21 grados centígrados y nuevamente para el día lunes nuestro cielo completamente cerrado. Y va a valores mínimos de 10 grados, máxima de 22. Ya conforme pasa la siguiente semana el termómetro se irá recuperando poco a poco. Pero mientras tanto temperaturas muy bajas así que no olvide abrigarse muy bien. Hasta aquí las condiciones del pronóstico del tiempo. Recuerde seguir con nosotros en Gente Regia, como tú.